A ver, a la cabeza, a la cabeza de ti. A que sean nada más unas cuantas, no todas. Con gusto, con gusto, mi placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz de mi emoción. Levanté ese mañana, y a la luz de mi emoción. Levanté ese mañana, y a la luz de mi emoción. Quisiera hacerle solicito, para entrar por su ventana. Y darse los buenos días, acostadito en su cama. Volarán cuatro palomas, por toditas las ciudades. Hoy, por ser sus quince años, deseamos felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!